entonces aquí están los monstruos míos los duros del ambiente los come pichones mis hijos por allá el revolú de lata que vengo ahí para vender aluminio porque entonces hay que buscar dinero entonces la lata se recoge el chavo aluminio hay chavos son mis escaleras en la casa mía que se está arreglando y ustedes saben el cuento ya el basurero allá atrás con la trailer porque arriba en el segundo piso estoy remodelando y ya saben el revolú esto es parte de un palo que se cayó eso es parte otro malo que se cayó ahí que yo lo partió en mitad pum 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 que tengo entró el pantano aquí y nada tranquilón ya saben un resumen del día y de lo que estoy haciendo hoy de lo que de lo que ahora no de lo que estoy sumando hoy en el vídeo que es la que hay corrija el tiempo no le doy un grito así ustedes men chica ese big mama la gallina se ve yo no sé si estoy viendo verdad que no veo el sol está detrás de mí en mi mano como se alumbra el sol y toques la que hay rosa que en el sol como brilla y ahora qué lindo se ve el sol por la pantalla bueno y ya con estoy aquí en la pelea que comida es para todos igual dos minutos y ya para que no para que vean el vídeo completo